Desaparecidos, Michael Rockefeller. La mañana del 18 de noviembre de 1961, Michael Rockefeller, de 23 años, miembro de una de las familias más famosas de Estados Unidos, fue a visitar algunas remotas aldeas de la impenetrable selva de Papúa, Nueva Guinea. Junto a un compañero holandés, René Woshing, y dos guías nativos, Rockefeller navegaba en un tosco catamarán formado por dos canoas indígenas atadas con bambú. Atravesaron las desembocaduras del río Ylanden, conocido por sus fuertes mareas, traicioneras corrientes y peligrosos predadores. A cinco kilómetros de la costa, el oleaje inundó el motor fuera borda y el catamarán empezó a hundirse. Los nativos fueron nadando a buscar ayuda, mientras Rockefeller y Woshing se quedaron en la embarcación que se hundía lentamente. Al día siguiente, Woshing fue encontrado sujeto a la canoa, pero no había señales de Michael Rockefeller. El joven heredero de 23 años había desaparecido sin dejarla. Michael Rockefeller era el hijo menor de Nelson y Mary Rockefeller. Tenía dos hermanos y dos hermanas, una de ellas su gemela, Mary. Llevaban una vida privilegiada en la finca familiar llamada Kiku, en Pocántico Hills, a pocos kilómetros de Nueva York. Cuatro generaciones de Rockefeller habían vivido allí, a orillas del río Hudson, en una mansión llena de antigüedades y obras de arte. En 1960, Michael se graduó en Economía e Historia por la Universidad de Harvard. Se esperaba que se incorporara al negocio familiar de los Rockefeller. A finales del siglo XIX, el bisabuelo de Michael, John D. Rockefeller, amasó una gran fortuna con el auge del petróleo. Fundó la Standard Oil Company en los campos petroleros de Cleveland y en 1890 producía el 75% del petróleo de Estados Unidos. Durante toda su vida laboral, Rockefeller había donado parte de sus beneficios a la iglesia y las sociedades benéficas. A los 57 años, Rockefeller dejó de ocuparse plenamente de la Standard Oil y se dedicó más a sus ocupaciones filantrópicas, a las que dedicaba millones de dólares. Murió en 1937 con 97 años de edad. Pero las siguientes generaciones de la familia Rockefeller siguieron haciendo obras de caridad hasta llegar a sus nietos, incluyendo a Nelson, padre de Michael. Mantuvieron la Fundación Rockefeller durante todo el siglo XX. Desde sus inicios, en 1913, la Fundación había donado más de 2.000 millones de dólares a entidades de todo el mundo. Colaboraban generosamente con museos, galerías de arte, hospitales, universidades, teatros y orquestas. Los Rockefeller se convirtieron en una de las familias más pudientes y poderosas de Estados Unidos. En los años 30, regalaron un monumento art déco a la ciudad de Nueva York, el Centro Rockefeller, en el corazón de Manhattan, donde siguieron con su labor. En 1958, Nelson fue elegido gobernador de Nueva York. En 1974, fue nombrado vicepresidente de Estados Unidos de Norteamérica bajo el mandato de Gerald Ford. Pero el hijo menor de Nelson, Michael, no estaba interesado ni en los negocios ni en la política. Quería ser juzgado por sí mismo, no por su apellido. En la primavera de 1961, se unió a un equipo de la Universidad de Harvard para realizar un documental sobre las tribus de Nueva Guinea. Nueva Guinea era uno de los lugares más aislados de la Tierra. Una isla de 2.500 kilómetros de selvas, pantanos y montañas entre Australia y el Ecuador. Casi no existían mapas de las zonas del interior de la isla, prácticamente inaccesible. Nueva Guinea era un misterio para la mayor parte del mundo. Abundaban los ríos y las cascadas, y para la expedición, los canales y los ríos que fluían por el interior eran los principales accesos. Las canoas de troncos eran su medio de transporte. En la época de la visita de Michael, en 1961, el pueblo de Nueva Guinea pedía la independencia de Australia y Holanda, que habían compartido el control del país durante gran parte del siglo XX. Con el aumento de la presión por la autodeterminación y la incorporación de Indonesia al debate sobre el futuro de Nueva Guinea, el país se hizo más inestable. Pero el equipo de filmación siguió con la expedición. Su misión era registrar las costumbres de las tribus poco conocidas de Nueva Guinea y planeaban pasar todo el verano trabajando en el proyecto. Michael era el fotógrafo y el técnico de sonido del grupo. El equipo pensaba concentrarse en la tribu Entani, una comunidad que vivía en el remoto interior montañoso del país. Eran conocidos por su carácter violento. En los años 50, los holandeses intentaron evitar el derramamiento de sangre, prohibiendo las guerras tribales de forma oficial. Los Entani obedecieron las nuevas reglas e incluso recreaban sus danzas guerreras sin derramamiento de sangre, pero nadie creía que las matanzas hubieran terminado. Las autoridades holandesas temían que la presencia de las cámaras animara a luchar a los miembros de la tribu. Incluso temían que los cineastas los incitaran a la violencia deliberadamente, con objeto de que su documental pareciera más auténtico. Las relaciones entre el equipo y las autoridades eran tensas, pero para Michael Rockefeller la política no era importante. Estaba disfrutando de una libertad que nunca había experimentado. Pero se avecinaban cambios. En septiembre de 1961, la expedición de Harvard había terminado de filmar en Nueva Guinea, pero Michael Rockefeller no deseaba regresar a Norteamérica ni hacerse cargo de sus responsabilidades familiares. Siguió su viaje para visitar a otra tribu de la costa. Viajó al oeste de Papúa para pasar algún tiempo con los miembros de la tribu Asmat, famosos por sus complejas tallas de madera. Lo que vio allí le hizo quedarse en Nueva Guinea. Las esculturas serían una importante aportación a la colección del Museo de Arte Primitivo de Nueva York, fundado por su padre. Pero entonces se enteró de que sus padres, Nelson y Mary, pensaban divorciarse. Michael regresó enseguida a casa, pero no pudo hacer nada por evitarlo. Desalentado regresó a Nueva Guinea una semana después. Nunca más volvería a casa. De vuelta a la isla, Rockefeller se sumergió en la cultura Asmat. Vivía con la tribu, compartía su comida y sus costumbres y grababa sus antiguos rituales. Los Asmat eran famosos por el uso ritual de los postes vish, que esculpían con todo detalle cuando moría alguien en el poblado. Creían que ninguna muerte era fortuita y que había que restablecer el equilibrio entre la vida y la muerte. La muerte podía ser atribuida a alguien y había que vengarla. Antes de que las autoridades holandesas prohibieran las guerras tribales, iban a la caza de cabezas para aplacar a los espíritus. Cuando cortaban una cabeza, la colocaban sobre un poste vish para que todos la vieran. Después, llevaban los cráneos al poblado y se dejaba que los postes se pudrieran en la selva. Después de la prohibición de los años 50, los miembros de la tribu seguían confiando en sus danzas y rituales para alejar a los malos espíritus. Michael decidió llevarse algunos postes vish para exponerlos en la Galería de Nueva York. El 18 de noviembre se puso en camino desde Agatz, en su catamarán de canoas, hacia el pueblo de Atsug, a 40 kilómetros de la costa. La ruta era larga y tortuosa por los canales navegables del interior, pero Michael decidió tomar una ruta directa por el mar de Arafura, que le obligaba a cruzar la desembocadura del turbulento río y Landen. Rockefeller iba acompañado del antropólogo holandés René Wosching y de dos guías nativos. Antes de salir de Agatz, advirtieron a Michael de que su embarcación iba sobrecargada, lo que era muy peligroso para navegar por mal. A unos 5 kilómetros de la costa, el bote fue cubierto repentinamente por una gran ola. El motor fue a bordo, se inundó, y dejó de funcionar en medio de un gran oleaje. Los guías nativos decidieron volver nadando a tierra en busca de ayuda, mientras Rockefeller se quedaba con su compañero holandés, René Wosching, que no sabía nadar. Esperaron en el bote toda la noche, pero nadie vino a rescatarles. Después de nadar durante 5 horas, los nativos llegaron a la orilla y alertaron a las autoridades. La búsqueda se inició inmediatamente con barcos, aviones y canoas, pero la densidad de los bosques y la inaccesibilidad del litoral hacían la búsqueda muy difícil. Los nativos registraron los campos sin hallarles. La noticia de la desaparición de Michael llegó a Norteamérica rápidamente, y el gobernador Rockefeller y Mary, la hermana gemela de Michael, volaron hacia Nueva Guinea. Allí recibieron malas noticias. René Wosching había sido encontrado dentro de la canoa, pero no había rastro de Michael. Después de pasar la noche en la embarcación, Michael estaba impaciente y por la mañana decidió volver nadando hacia la costa. Utilizó sus pantalones cortos para unir dos bidones de gasolina que le sirvieran de flotadores. El gobernador Rockefeller pidió ayuda a los nativos y los colonos. El gobernador de los bosques y el gobernador de la zona de la zona de búsqueda. Las lanchas continuaron registrando el mar y las aguas costeras. Rockefeller ofreció una recompensa de 250 cargas de tabaco, muy valorado y usado en Nueva Guinea como moneda de cambio. Concibieron esperanzas cuando se encontró uno de los bidones de gasolina que llevaba Michael. Pero no había rastro de él. El gobernador Rockefeller y su hija se unieron a la búsqueda en una avioneta, pero tenían pocas esperanzas de encontrar a Michael. El terreno dificultaba la búsqueda. Mary temía que había perdido a su hermano gemelo para siempre. El 29 de noviembre, con la llegada de los primeros monzones, los atribulados Rockefeller se rindieron y regresaron a Estados Unidos después de 10 días de infructuosa búsqueda. La opinión general en Nueva Guinea era que Michael debía haberse ahogado o que había sido atacado por tiburones. Pero la zona no era especialmente conocida por ataques de tiburones y no se había recuperado ningún cadáver. El tiempo pasaba y seguía siendo un misterio. La gente empezó a preguntarse si la desaparición de Michael se debía a un simple accidente. Insinuaban que algo mucho más siniestro podría haberle ocurrido. Con el paso de los años aumentaron las especulaciones sobre la desaparición de Michael Rockefeller ocurrida en Nueva Guinea en 1961. A pesar de la exhaustiva búsqueda, su cuerpo nunca fue encontrado. Se rumoreaba que había sido capturado por una de las tribus en guerra y que lo veneraban como a un dios blanco o que había decidido desaparecer y estaba viviendo entre los nativos de un poblado escondido en el interior. Su padre, el gobernador Rockefeller, esperaba que fuera así y que finalmente encontrarían a Michael viviendo con una familia papú. Sin embargo, la versión oficial de los hechos sostenía que Michael se había ahogado. Ocho años después, en 1969, incluso el gobernador parecía convencido de la muerte de su hijo y donó la colección de arte primitivo de Michael al Museo Metropolitano. La preciada colección fue enviada a Estados Unidos y expuesta al público. Esta colección particular que estamos viviendo en frente viene de Nueva Guinea. Esta es la que fue creada por mi hijo, Michael C. Rockefeller, quien ha perdido su vida en el proceso de hacer la colección para el Museo de Primitivo de Arte. Es el único área del mundo donde todavía existía una gente de la historia de la historia. Estos bíspos, como se llamaban, ceremoniales, fueron actualmente construidos mientras él estaba allí y fueron construidos por la gente en la área, con cerdas y cerdas, sin ropa, o axas, o cerdas que se usaban. Y es casi inconceivable que todavía hay en el mundo, o que no se va ahora, pero hay gente que tiene esta creatividad extraordinaria y todavía están viviendo el tipo de vida que pensamos de como primitivo. Aunque el destino de Michael Rockefeller seguía siendo un misterio, algunos pensaban que su desaparición y su probable muerte eran resultado de un acto de venganza ocurrido tres años antes. La verdad se ocultaba en la selva. Había dos aldeas en la región sur de los Asmat llamadas Omadesep y Otchanep. Los habitantes habían luchado violentamente entre ellos durante años. La guerra llegó a su momento álgido a finales de los 50 y cientos de hombres, mujeres y niños fueron asesinados o heridos a pesar de los intentos de los misioneros europeos por ayudarles. Las aldeas fueron pasto de las llamas y las casas quedaron arrasadas. A uno de los puestos costeros sólo regresaron 24 hombres. El grupo constaba al principio de 124. En esos momentos, las autoridades holandesas intentaban establecer la paz en las tierras interiores y acabar con las guerras tribales que dificultaban su mandato en el país. Las autoridades holandesas y los miembros de las tribus nativas estaban enzarzados en una guerra diplomática por el gobierno del país. En febrero de 1958, un oficial de policía holandés sin experiencia fue enviado a realizar un control de rutina a la Altea Ochanet. Iba acompañado por algunos policías nativos armados con metralletas. Cuando el inquieto grupo dobló la curva final del río antes de llegar al poblado, se enfrentaron a cientos de guerreros Ochanet ataviados para la guerra. Aterrorizados, los policías abrieron fuego antes de huir. Murieron tres guerreros Ochanet. Como la tradición de los Asmat requería una muerte por otra, los Ochanet pidieron la cabeza de un hombre blanco para restablecer el equilibrio espiritual. Muchos misioneros y exploradores de Nueva Guinea creían que los Ochanet habían conseguido vengarse. Michael podía haber sido su esperada víctima. Mientras Rockefeller nadaba hasta la playa desierta solo y desarmado, era un blanco fácil. Sus encuentros previos con los miembros de la tribu habían sido amistosos y por lo tanto no esperaba ser atacado. Durante la búsqueda de Michael nadie visitó el poblado de los Ochanet. Tenían fama de violentos y además los lugareños habían levantado una barricada en la entrada del río impidiendo el paso. Los Ochanet estaban totalmente aislados. Durante los 18 años siguientes la historia de Michael Rockefeller fue olvidándose. Pero en Nueva York su familia seguía necesitando saber la verdad. Después de la muerte de Nelson Rockefeller en 1979, Mary, la madre de Michael, contrató a un investigador privado para que buscara a su hijo perdido. El australiano Frank Monty que se denominaba a sí mismo detective de las estrellas recibió 250.000 dólares para buscar a Michael Rockefeller o sus restos. Monty puso anuncios en los periódicos ofreciendo una recompensa por cualquier información sobre la desaparición de Michael Rockefeller. En octubre de 1979, 18 años después de la desaparición de Michael, las investigaciones de Monty lo llevaron a Foz, una pequeña aldea en la cabecera del río Ylanden en Nueva Guinea. Allí hizo un trato con el jefe del poblado y le cambió una de sus lanchas fuera a borda por tres cráneos. Los cráneos de los únicos hombres blancos a quienes había matado la tribu. Frank Monty regresó con los cráneos a Nueva York y cobró sus honorarios. Se dijo que uno de los cráneos había sido identificado como el de Michael pero esa información nunca fue confirmada oficialmente por la familia Rockefeller. Para su familia y el mundo la desaparición de Michael fue una tragedia pero para los Asmat era sólo parte del equilibrio de la vida espiritual en las regiones salvajes de la selva de Nueva Guinea. Ni su famoso nombre ni su riqueza pudieron salvarlo. ni su Gracias por ver el video.